bienvenido chicas chicas chicos de youtube un nuevo video de Ghost of shushima continuamos estamos con Jin Sakai hace mucho que no jugamos a esto a Ghost of shushima pero bueno sabéis que poco a poco le vamos a dar una mierda de juego ahora me costará recordar controles y todo esto como siempre pero en fin nos acostumbraremos relativamente pronto vale y dije que iba a querer subir por arriba toda la parte del norte así que vamos para allá no sé cuánto voy a poder estar una hora seguro pero más de una hora una hora y una hora y algo y sé que con una hora y poco pues poco hacemos no valga la redundancia pero también mi intención es darle más de seguido a su shima a la vez que compagino los los juegos indies los platinos fáciles siempre los platinos más cortos pero también quiero jugar a juegos más ahora que no tengo tanto tiempo quiero jugar a los juegos antes que voy a tener un poco más de tiempo está bien que me vuelvan a hacer un poco tutorial porque esto hemos perdido y como veo parche por la edición director cap que a ver si no la pillamos para PRI 5 y todas estas cosas pero bueno antes estamos con la de con esta y tenemos muchas cosas por hacer igualmente se podían coger las flores pero si quiero darle más de seguido a su shima es una idea que tengo un 20 darle más de de seguido es al menos lo que quiero vale tenemos un territorio de bongol que supuestamente estará ahí están viendo vale vamos a dar en hacer un poquito de por aquí y ahora vamos al territorio bien pues tenemos esto limpio ubicación por descubrir pero tenemos ese territorio mongol de allí vamos para allá como digo estoy súper desactualizado de su shima bueno eso es de la última vez vamos a dejar al caballito por aquí mira tenemos uno ahí arriba ah que todavía no tengo arco es verdad vale derrota a los mongoles dañame una goma de pólvora y busca y observa al líder mongol lo de busca y observa al líder mongol y no me acuerdo como se fijaba sé que se podía fijar es que la voy a liar seguramente es que este juego es precioso tío seguramente la acabe liando bomba de pólvora no no ya he lanzado dos que no quería lanzar vale posturas vale he bajado una postura vale postura de piedra no hay alguna forma de fijar ya van tres que pierdo ese es el general no R2 supongo que para bajar creo que es aquel el general mongol es que no me acuerdo como se fijaba tío no me acuerdo como se fijaba no a mi no me ves a mi no me ves no no lo que no sé si meterme por cuidado con ese vaya sé que quiero observar al líder mongol no no quiero comenzar el enfrentamiento este se vuelve tendría que matar a la de arriba para que no me mirase pero no sé si es que hay otro enemigo cerca esta ese me voy a jugar un poco no 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 vale me he quitado uno que me quería quitar observar observar al líder de aquí perfecto esto es yo algo que quería hacer esto da puntuación de postura para ver lo que hay a la postura de la luna 4 vale lo hemos observado detrás de una roba que no sé un carajo pero bueno whatever ver como fuera. Vale, ahora queda hacer alguna que otra cosa también. Que vaya que no he visto nada, picha. Por ahí no puedo ir, mejor ir por arriba yo creo. A mí me gusta todo esto como los Assassin's Creed, Far Cry, todas estas cosas me gusta ir poco a poco e intentar no liarla. Y digo lo de intentar. Aquí es que hay mucha gente esto que... supongo que es para bajar, pero es que si bajo por aquí me va a ver. Si, si, si me pongo a escalar y hacer el mongo me va a ver por ahí. Podríamos bajar por aquí. Vale. En principio no me deberían ver. Vale. ¿Qué más requisitos teníamos que cumplir? Es que no me acuerdo. Sé que hemos visto algo, pero derrotar a los mongoles daño enemigo con una bomba de pólvora. No sé si tengo otra bomba de pólvora. No, esto no es. No, esto no es. No, esto no es. Pero si yo tengo dos. Bueno, ya podríamos pelear, en verdad. Si tengo que... dañar enemigos con bombas de pólvora. No tengo tres. A ver si está su rollo allí tranquilamente. Seguramente lo de la pólvora no lo cumpla, pero... Agáchate, coño. Aquí hay otro por ahí. No había visto. Bueno, es igual. Hijo de puta, se ha dado justo la vuelta. Bueno, vamos a pelear y ya está. Vamos a matar a la de arriba. Se acabó el sigilo, bro. Shoshu. Shoshu, vaya. Ataque. Adiós. Hay más basuí. Hay más basuí. ¡Gol! 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 ¡Hasta es a tu mongoool! ¡Gol! ¡Míralo! ¡Gol! ¡Gol! para cambiar de postura era con no, era con este postura de este ala, vida muerto vale, creo que este es con este ahí está, vale muy bien campamento listo, si no si no lo hemos hecho mal a mi solo me importaba mirar al observar al colega vale, ahora digo, no se cambia vale, vamos a llamar al caballo que era arriba a la izquierda uy, uff ya me pasó el otro día que le pegaba acá, que viaja al pobre vale, hemos descubierto ya esto, ¿no? correcto hola, vámonos rápido, caje caje, caje, caje pues eso, no, ahorita luego la versión de play 5 seguramente la compré más adelante la emitiré por twitch seguramente o si me da el venazo en youtube bueno, mejor hago un directillo no sé en youtube me tengo que estar muy seguro de que el juego no tenga copy para hacerlo en youtube déjeme ah, que no se puede ah, por... se me ha cargado, ¿no? está muerto a paso está muerto a paso no sé por qué están martillando ahora no tiene ningún puto sentido pero, ok gente, ¿esto qué es? recompensa no se puede por completar cinta de la invasión ¿esto qué es? flipo los martilleos, tío es que es increíble la gente que por culo da siempre no entiendo nada pero la gente siempre por culo dando, tío parece que les encantan las obras, tío viven en obras permanente pero no entiendo nada por ahí no es a ver si me ha dado mucho por culo dentro de lo que cabe porque pero tiene pinta que sí voy a nadar por culo, tío casco de gente, tío solo obras, golpeos, obras, golpeos pim pam pero es que no se cansan, eh es 24-7 putas sobras, tío a ver qué es esto del género que no he visto antes ¿dónde es? aquí, aquí vale, esto es lo de flexionar o lo de vale, sirve de componer bueno, pues voy a dejar que componga tranquilamente sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! La calma previa, rumbo a lo ignoto, presto hacia el fin. ¡Ay! Reflexiones de ayer y hoy. Cinta de la invasión. Vale. Vamos a pedir al caballete. Vale, a ver. Ahora sí que quiero seguir ascendiendo por donde iba. ¡Oh, fuck! Quizá lo recoja luego, ¿no? Toca pollas son, tío. ¡Ah, fuera! ¡Mala! ¡Mala por culo, coño! Vale. Ahí ponía algo más todavía, ¿no? Voy a coger cosas. Vale. Esta, esta... Y nos vamos. Pesados. Y mira que nos habíamos ido, ¿eh? Todavía estaban ahí dando por culo, tío. Los enemigos. Toca pelutingas. ¿Otra, otros? ¿Queréis dejar a la gente? Tranquilidad. Fui, los matas encima. No los matas, coño. Tío. Nunca llega a tiempo, ¿eh? Nunca llega a tiempo. Por nada te cambiaría. Por nada te cambiaría. A ver. Arriba. Vamos. Hacia arriba. Si encontramos algo. Me han visto enemigos. ¿Vistos? No. Muere, muere, muere. Hostia. No lo vio, ¿eh? Ostras. Nunca llego a tiempo, ¿eh? Nunca llego a tiempo. La gente me odia. Nunca protejo a nadie. Una gente. debe odiarme. No protejo a ninguno. Soy una mala persona. Vale, la granja Kuta. Vamos a ir mirando. Granja Kuta de Calcuta. He visto algo, creo, eh. No. Hostia, como tengo que bajar toda esta y luego subirla. He visto algo, eh. Ah, sí, va a meterme dentro. I don't know. Sigamos. Bien, podemos seguir subiendo. No hay más animales. Vamos a dar un poquito la vuelta. Va a seguir barriendo. Lo del trigo, no sé si es que marca que es zona... de trigo. Si hay misión por la de... por esta para hablar, que no lo sé. No parece. Por cierto, teníamos una misión. Relatos activos. Seguir relato. Explora sus signos para encontrar información sobre estos, correcto. Y luego estos son los completados que hicimos todos, ¿no? Nos queda ahora el relato activo de tal... Completa actividad para mejorar tu mente. Ahora nos están haciendo un poco tutorial. 11.24 libres, la verdad, vamos bien. Esta no sé por qué no está liberada. Territorio Mongol. Pero bueno, teníamos que hacer... Territorio Mongol de puesto comercial. Liberar el dojo. El relato de Shisekai. Estar a la ciudad. Vamos un poco así por libres. Limpiando. Vale, ahora me voy para la izquierda. Vale, ahora me voy para la izquierda. Ya me acuerdo. Ya me acabo de acordar, ¿no? Vale, vamos a seguir ascendiendo. Luchad, si queréis. Esto sí que va a ser un enfrentamiento. Vamos, cobardes, abajo tú, no estás, ahí, no, pausa, no, aquí, vale, vamos para allá, a ver, vamos así, subiendo, vamos un poco zigzagueando, arrecajillito, arrecaje, arre, arre, rre, 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 bosque de olaldo, hay aquí una, algo por saber, a mí me gusta eso, explorar muy poco a poco, Vale, ahora a la derecha Cuentacuentos del modo leyendas Educación por descubrir A ver, a ver, por aquí Descansar Vamos a echarle un baño El pueblo busca la guía de los samuráis Para mantenerlos a salvo Y actuar con honor Dentro y fuera de la batalla No he de olvidarlo Un poquito más de salud máxima Nunca viene mal No te de la huerta Que se treme la minga Que se treme la minga Vale, ahora para el otro lado Se va ya No 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 quería hacer eso, quería correr Otra vez vamos a ver el culete Salimos Es por si alguien se ha quedado con ganas De verle el culete Pues ahí está Vale, para el otro lado Vale, a ver cómo ¡Ay! Me caí Me he caído Y no se ha matado Porque tiene una actualización De mejora de vida Uy, ya le iba a dar Qué asco de gente Que martille a 24-7 Venga, tú puedes saltarlo Oh, no Joder, no tenía que haber saltado Tenía que haber dejado Que el caballo se dejara las piernas Es que soy yo también Venga, alopar Desmontar Voy para el otro lado Ahí Bueno, menos más que se ha quedado Aquí al lado Ya no vamos a romperle las piernas El caballo tampoco Se lo merece Un poquito más para la derecha ¿Qué es esto de la mansión Adachi? Ahí enfrente Es que también no me ha quedado con los controles Abajo Abajo, abajo tú Abajo Vale, ¿qué pasa? Que no me ha mencionado Adachi Es amigo o enemigo Vamos a ver Parece amiga De luego De hecho no parece La interacción aquí Es un sitio sin más, ¿no? Vale, ¿por dónde? ¿Por dónde te bajo? Tírate Ese valiente, hombre Es un caballo valiente Vale, pues entonces Esto más menos queda listo Vamos a seguir subiendo Vale Arriba Vamos a coger esto Un poquito más Y ahora giro para la izquierda otra vez Bambi, ven aquí Vale, de aquí ya podemos ir para allá No sé Es que me gusta ir haciendo esto En zig zag Si no Al final es que no No descubrimos cosas, tío Paso del enfrentamiento Paso del... ¡Hala! Pues está de moda No quiero, tío No quiero matar a nadie Solamente quiero explorar Y es que no me dejáis Explorar Coño No me dejan exploration Un poco hacia abajo Quizá, ¿no? A ver Así Bien, interrogación Pero Me desviaría un poco Vamos a seguir bajando Luego cuando suba Yo creo que ya por aquí Rectos Por acá Qué pesado con los enfrentamientos Yo no creo estar haciendo Enfrentamientos cada dos por tres La verdad Pero ¿por qué vas a torcido? Es que no lo entiendo Vamos como torcido Por la vida Igual es que he subido demasiado Bueno, ahí no parece que haya gran cosa Vamos a subir un poco Porque esto es la... Vale, el modo leyendas es eso A ver cómo nos hacemos esto Vale Vamos a tener que bajar Y una vez aquí abajo Esto deberíamos Liberar ese territorio Claro Me vamos a meter aquí Con el río Y hacia adelante Vale Seguramente liberaré El territorio Ese mongol O puede que todavía no Porque así parece que tenemos que ir para acá otra vez Haciendo el barrido hacia la derecha Todo ahí Vale, tenemos ese barrido hacia la derecha Vamos a ir a hacer eso Bien, 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 bien Me gusta lo que... Me gusta lo que estamos haciendo Barrido Me parece bien Barrer para acá No sé si la ubicación es esta Es una liguera de zorros Que obviamente Va a tener eso Un zorrito Bien, ya te sigo Llévame al santuario pequeño Ahora me va a desviar Dos kilómetros No está tan lejos Recemos Zorrete Vale, sigamos Vale, todavía no Ahora sí Vale Vamos para allá Hoy es solo subir por la derecha Es que no voy a poder hacer otra cosa Misión no hay Así que solo me quedará subir por la derecha De momento Limpieza de mapa Lo llaman Limpieza de mapa lo llaman A lo que vamos a hacer hoy No me quiero acercar mucho 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 O mucho A la principal No es la verdad No es la verdad Aquí no hay nada No Bueno, hay ubicaciones No es por descubrir Vale Esto es un poquito A la derecha Otra madriguera de zorro Llévame contigo Vale Son muy impetuoso Mira que bonito es Ala Hemos rezado Que bonos son Se pueden tocar o algo No me acuerdo ya Ah coño Mira Parece una cabrilla Mira Mira Al morrezorrete Le acariciamos La nada Porque acaricia un poco así En plan El aire Pero bueno Se entiende Se deja entender Sigamos De atuendos y cosas de estas De equipo Acero Talisman Vale Mejora la detección De suministro Mejora el enemigo Restaverce una cantidad Matar enemigos Aumenta la salud Reduce todo el daño En forma pequeña Y me puedo poner Otra cosa Que es Las armas de fantasma Infligen nada Romper la defensa De un enemigo De determinación Reduce la velocidad De detección del enemigo Resistirme Resistirme Salud Me gusta Estar allá De detección Sea menor De momento A ver Accesorios Y esto será porque me han dado Una nueva Que es Infligen más daño Con la salva 50 o menos Vale Nakatana Sakai Y Tanto Sakai Creo que es esta La que tenemos que Mejorar ¿No? Pero tengo que mirar A ver cuáles son las armas Que teníamos que mejorar Porque ya no me acuerdo La verdad Sea dicho Me gusta más esta Esta no me gusta Esta es fea de cojones Esta es fea de cojones Es que me gusta La cinta de la muerte Y una máscara Bueno Podría una máscara Ropa de viaje Que mejora el rastreo Y no tenemos más armas Y munición Bueno si Podemos tener cositas Pero Sé que tenemos mejoras No Sé que tenemos que poder cambiar Alcón celestial Y ponzo Se ha equipado La ponzoña De seguro Uy No Si tú verás La que vamos a tener hoy Cuando cae la noche Atormenta Encranza Y ponzoña Oni Katana Sakai Ponzoña Samurai Ah Vale Tenemos la Matantes A los enemigos Matantes A los enemigos No sé cuál llevo Pero Creo que era esta Que teníamos que llevar Es que no me acuerdo Me lo tengo que mirar Otra vez Coleccionables Van a empezar A dar por culo Ahora con Es que es increíble En fin Para qué Haremos por lo menos Una horita Y Y luego me pegaré Un tiro A los huevos Y ya está Campamento Refugiados Y aquí ¿Qué hay? Trampero No necesito El trampero Y la mejora de arma Me tengo que mirar Para el próximo día Que ahora que vamos a jugar Más seguido Con esos Fushima Cuáles son las armas Y lo que tenía que mejorar De armamento Para no malgastar materiales Y centrarme en eso Que ya no me acuerdo Vale Puedo hacer ya Hacia la izquierda No sé Sí porque no quiero O sea Quiero el platino Ir más o menos Entre comillas A saco Sin liarla mucho Pero Espérate Luego tenemos que hacer El de play 5 O sea que Hay que estar A lo largo Vamos a ir para acá No quiero pelea No quiero pelea No quiero pelea Vale Pues Yo diría Ir para el campamento Y hacerlo No sé si como para cerrar Pero si como para dejarlo Bastante Vamos para allá Libera el dojo O agua Vale Aquí tenemos Recupera Los estandartes Shashimono Pero no tenemos Que hacer nada especial No No Creo que no Creo que no pesaditos vamos a ver si nos perdemos un poquito de vista me siguen todavía no creo vaya creo que acaba de pasar de mi culo si para arriba a ver allá hay uno si ahora también me puedo ver otro es que va a haber aquel joder pues que va a haber aquel vale a ver que me veía a ver este de arriba a ver que si es de arriba bueno me van a ver entrar como me meta a ver tampoco quiero ser full sigilo pero si que me gusta yo que se tomármelo un poquito sabes ninja samurai samurai ninja no ser aquí dios de la tierra y liarme a hostias pero es que están mirándome todos muy enfrente camuflate coño camuflate cojones están medio moscas no sé por dónde meterme si que sea sin liarla que sea sin liarla no sé por dónde meterme es que si me acerco es que si me mire es que no tengo nada de cobertura nada cero como nos fuera subir es una gilipollez también porque no podría me queda meterme por el otro lado pero me van a ver igualmente vamos a hacer piernas con jin shakai piernas 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 hacemos piernas podrían entrar desde aquí podríamos entrar desde aquí no sé cuál es el camino que va a tomar ese vale ya sé cuál es el camino que va a tomar pero cómo me has visto qué hacéis somos perros no sabemos salir de aquí no la postura nunca me acuerdo cuál es esta no ya salía ¿no? estaba claro que ya se lo haría aquí están dos muertos tú estás quitando la peña tíesa se ha hecho de noche y de pronto no sé un carajo todo tieso todos muertos no voy a sufrirme hombre no merecerá pena no merecerá pena sufrir a ver cambiar de ah que no puedo tener más de dos tócate en la peineta bro vale aquí lo teníamos que hacer bueno bien cogemos el estandarte y lo quitamos ups ups vamos a romper esto ya hemos abierto la puerta de casa chicas damos la puerta de de paja y pasa lo que pasa 19 provisiones vale vale están por allí al final tenemos que ir para allá provisiones bombas de humo máximas tenemos que mejorar las bombas de humo te perdones te perdones es una broma le podré pillar por la espalda es que no estoy tan seguro de eso vamos a dar la vuelta me voy a atacar desde arriba pero y y y vale a ver hay dos que están allí tranquilamente sentados no me veis no me veis no me veis no me veis vale ese está en modo tranquilo pero se da vuelta el cabrón mira como sabía que se iba a dar la vuelta aquí estás por fuera pues mira mira lo que te va a pasar aquí me ha dado vaya buen niño quedamos cantoroso aquí queda otro jugando a alqueritos no juega eso no júgate esto pues yo no se lo hago si 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 le salgo desde aquí me va a ver ¿verdad? tiene una visión periférica hijo que cabrón buenos días y a ver si estoy dormindo bueno a dormir no me sale para asesinar lo tengo en esta posición no es cómodo no me debería de ver vamos a dormir queda aquí oh aquí hay otro no te des la vuelta vale me queda me queda el de arriba que obviamente si está haciendo bien su trabajo no puedo estar mirando para adentro porque si no no tiene sentido lo que está defendiendo ahí estamos vale y me queda me quedas tú ¿qué hace? ¿qué haces? ¿qué haces, bro? y me queda así estandarte esta es la puerta así que se enterará destruir las reservas de pólvora negra vale vamos allá a ver que esto es mantener para quemar vale vamos a quemar esto ahora veo que iba a pegar un un revento honesto que no vaya ¿qué? ¿vienes a pelear? pelea marcial te he desafío a un duelo como mola tío no me va bro esta forma va a cambiar la postura de la contraescudo ¡vam, vam, vam! líder muerto vale tiene un 2 para desbloquear la postura de la luna caudillo doga a caudillado a caudillado y de verado el dojo okawa déjame este un punto de técnica guía muy bien héroe héroe del pueblo oh, lol y eso por liberar varios campamentos I don't know por liberar 12 áreas ocupadas en Izuhara y aún así no tenemos el trofeo de reclutar o Ronin sombrero de paja porque todavía no hemos hecho esa misión oh, nos han dado oro oro de que giño el moro orito bueno vale, ahora que esto ya es nuestro vamos a este punto por descubrir ¿no? vale, vamos para allá vamos para allá no me voy a acercar mucho, mucho, mucho porque estamos llegando ya prácticamente a seguramente por aquí a lo mejor hasta allá alguna misión o algo yo que sé me voy a acercar aquí pero no mucho más de hecho deberíamos ir por aquí y luego ya descender esto me lo debería no, esto creo que es que no podíamos mirar esto porque era un acantilado muy grande o algo así creo recordar que era algo de eso de esta forma no vamos a estar mucho, mucho mucho, mucho más vamos a ver aquí tiene que ser esto de aquí encrucijada de Yoy no sé quién esto es un territorio mongol nada vamos a liberarlo y posiblemente sea el último que hagamos hoy vale tenemos que ver al líder mongol que no sé si es Sager a ver si vemos al líder ¿por qué está en ir a Cibra? ah vale el líder está ahí el líder ya sé dónde está más o menos falta acercarme y verle podría matar a este para que no me diera por saco o simplemente esperar a que se vaya que bueno podemos observarlo simplemente porque lo tenemos medio cerca guay me van a dar la postura en breve porque nos tenemos ya un montón observados vale el otro no me acuerdo qué era no ve qué más estamos haciendo aquí enfrentamiento paso es que no me acuerdo cuál eran los otros objetivos vamos vamos aquí no hay no podemos ver mato al enemigo durante un enfrentamiento o sea que tenemos que hacer enfrentamiento vamos vamos a hacerlo venga pero solo me queda ah no pero si hemos hecho por nada como siempre el juego haciendo lo que le haga hemos hecho el enfrentamiento lo habéis visto vamos ¿dónde vas bro? relájese queda algún enemigo más es que hemos hecho enfrentamiento y no ha contado no sé la vida es así lo matamos y ya está hay uno dando por culo por ahí arriba flecheando ¿dónde están? a ver sabemos que está este que luego deberíamos matar por aquí he visto que voy a ir flecheando ¿quién? ¿dónde está el que flechea? no no eso es de allí ¿qué hacéis allí? sí no 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 ya lo Estudiante ávido Ya tenemos otra postura Ya tenemos la guardapostura ¿Esta contra qué es? Contra fuertes Contra los salvajes Eficaz contra salvajes Los salvajes son los pesados ¿No? Vale Pues ya tenemos toda la de estas Avidas No sé si la patada de tifón Era lo necesario para Por eso quería subir esto Ya no sé qué darme Porque tenemos 4 puntos de habilidades No sé qué darme Mantén triángulo Y luego pulsa triángulo Mantén triángulo Y pulsa triángulo Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y... Aumenta el daño de todo el ataque A la postura contra las palachines Bueno Esto contra los salvajes Esto contra los salvajes Ya depende de lo que nos vayamos a enfrentar Pero... Contra los escudos No estoy haciendo mucho caso Pero nos estamos encontrando más Con gente Y de hecho estamos encontrando Muchos lanceros Pero bueno Para los salvajes Me mola más De espadas No estoy encontrando mucha gente Me voy a dar estos 2 puntos Y ya está Vale Let's go A ver O sea Esto contra los salvajes 9 Vale Está bien sabiendo Aquí hay chitín Vale Entonces Esto queda por supuesto Liberado Vamos a ir En sentido contrario Como he visto Un algo Hemos visto un algo Hacia abajo Ese enfrenta Que no sé si podré Pum Caballo Partido por 2 Como aprovecho De que al caballo Se la suba todo Pobre caballito Le rompo Todas las piernas Va a ser una Esta de zarros Ya te digo yo Que si Llévame Anda Hemos aprendido La cuarta postura Y yo veremos Un poco pronto Ahora la vamos a ver En relación a trofeos A ver si la gente Se para tanto como yo A hacer cosas secundarias ¿Qué Tsushima Si no exploran El mapa Tío Si es que no Vamos a raza Te viene Tónde bien A raza Caballo Caballo En medio Caballo Por favor Con portes Vale a ver Pues no sé Qué hacer ya O sea No sé si Seguir por esta zona Coño ¿Quieres dejarme Ver el mapa? Gracias Yo me iría A ver Esta Es que también Podemos mirar Esto Esto ¿Esto dónde lleva? Para allá Soy un miró Porque al final Me lío Y al final Nos liamos Bosque de los manantiales Ocultos Pero hemos visto Por aquí Ah pues Habrá un manantial Seguro entonces Una estatua de algo Pilar del honor Asco Asco Al ardiente Venganza Del guerrero Esto que era un arma Que hay aquí Eso parece Pilar del honor Completados Algo así parece Vale ¿Qué hago tío? No quiero acercarme Mucho por aquí La verdad sea dicha Es que hay tanto Por hacer A ver Están que de aquí Vamos a hacer un viaje Rápido para acá Vamos a intentar Seguir ascendiendo Por esa zona Y mientras tanto Aunque es verdad Que ha tenido Estudiante No sé Cómo estamos De trofeos Con Sushima A ver Hay tantas cosas Para hacer Es que es Increíble Matar a un enemigo Por la feliz caída Es un buenísimo Que lo consiguiéramos El trofeo Más perdible Pues no te creas Que está Lo de las posturas La gente Lo hace súper pronto También Lol Sí, sí Yo pensaba Que era cosa mía Pero no A la gente Le gusta La exploration También Ahora vamos a darle La vuelta Al cono Lo suyo Sería Ascender Esta zona Y yo voy Me estoy haciendo De esta zona Sin el arco Porque voy Esto de guay ¿Sabes? Por la vida Y digo ¿Arco pa' qué? Y me debería Estar haciendo Mi arquito Adiós caballo Me debería estar Haciendo Mi Mi arquito Y ni arquito Ni arquitas Lo bueno es que La parte de abajo Está limpia Más o menos limpia Yo no puedo atravesar El estero Sin nada Vamos por aquí No quiero Pelear Ahora mismo Solo quiero Explorar Ahora mismo Bien Desde aquí Ya estamos sacando Algo Bueno Mucho Pero No se Para Zona Por Descubrir ¿Verdad? Si Y esto Es Relato de Tsushima Pues nos vamos a Coger Y va a ser La Va a ser La El final Del día La liga De leyendas Va a ser El final De hoy Esto Granjeros y pescadores Unidos para enfrentar A los mongoles Vengo de Ariake A entrenarlos Admiro vuestro valor ¿Cómo va el entrenamiento? Tenían que reunirse aquí hace horas Justo iba a buscarlos Iré con vos Vamos al lío Sigue a la mujer hasta la granja Pues me haré esto Y seguramente lo deje Aunque quiero darle más de seguido A los Tsushima Que es que si no No es que no me lo acabe Es que no hacemos nada Es que Esto es enorme No lo siento Entonces O O le doy más de seguido O nada Aunque así Tenemos tanto que jugar Tantas novedades Tantas cosas Es horrible Es horrible y bonito a la vez Porque Tenemos muchas cosas Este es una puta locura Chavo Allá que voy Vuela Guau Otro Otro Y ya Guau 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 Madre Voy a mantener esto ¿No? Pues ya están un poco muertos Están un poco muertos Nomás Al grupo principal Debería haber venido antes Advertiremos a los demás ¿Oís eso? Igual han encontrado Al grupo principal Hemos de ayudarlos A prisa mi señor Esperad Espíriti No curra tanto No tengo mi caballo Todavía preparado No lo estoy perdiendo Es que se pone a correr Mi caballo no llega Si lo tengo al lado Pongo la que la estoy perdiendo Llegamos tarde F F en el chat No podemos salvar a todos Pues vengaré a los muertos Un samurai conserva la calma siempre Esperad Otra vez Y va sola No me deja Señora Espérese Bueno aquí veo Al mundo de círculo Y un doce Oh Sué 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 No sé Lo vale Mira, ya, por el otro Que está disparando Que no me toque la nariz Y este será el pesado, ¿no? Ah, podría asesinar, creo Está muerto, realmente ¿Estás contenta ahora? ¿Qué? Soy sábio, mas casi morís Por precipitaros ¿No os enfurecen los mongoles? La mayor arma de un samurái Es el mismo Perder el control Es arriesgarse a caer Ya veo Debo volver a casa Aprender a dominar mis emociones Seguid luchando Precisamos personas como vos Recordad la lección Vale, o sea, tengo que tener la katana Sakai y la armadura del clan Sakai. O sea, lo que es Sakai. Vale, la armadura del viajero para las mierdas. Vale, por lo demás, voy a tener cuidado con lo demás. O sea, equipado para katana Sakai, como digo, y de armadura, hombre, el atún de Sakai cuando lo tengamos, y si no, la ropaja de viaje que vibra con los artefactos a 30 metros y esas cosas. Por lo demás, talismán de la vista o gusta. Vale, pues aquí nos hemos dejado un puesto de corte. Vamos a ir para allá, hacemos el puesto de corte y poquillo más, yo creo. A ver, cortar. Vale. Bien. Qué bueno soy, tío. Más determination. Ahí estamos, con la terminación a tope. Siempre de terminación. Pues aquí tenemos, esto es cuento de leyendas, cuento de leyendas. Me voy a subir una mijilla, pero una mijilla, ¿eh? Para ascender. Y ya está, de hecho, el diario es bueno porque hemos hecho, tenemos algunos relatos activos. Armadura de quien sé, armadura no sé qué, pero no sabemos dónde están. Vamos para allá. Vamos a ir ahora para allá. Debería intentar mejorar la espada, si puedo, la del clan Sakai. Me voy a ir ahora para la derecha. ¿Todavía podemos avanzar un poco? No, está bien, sí. Qué pesaditos. Estos corgados, ¿eh? No quiero pelear. Me interesa. Me interesa. Es que esto es una putadilla. Ir por arriba, ¿o qué? No, 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 no. Bueno, aquí voy a hacer daño, ya verás. No. Mejor baja por aquí. Por aquí. Es que por aquí me voy a hacer mucho daño. Una mijilla de daño nomás, ¿no? Había que probar. Hostia, sigo arriba. Desplajar esto no... fácil no es, ¿eh? Suéltate, ¿eh? Mmm... Es que esta zona es horrible, tío. Esta zona es fea, la adrenaliza. Bueno, tendrá que cruzar por aquí. Por lo menos estamos viendo la zona esta. Lo que pasa es que estoy atravesándolo de una manera un poco rara. Tengo que ir al tema de mejoras, ¿eh? Estamos muy, muy... con muchos recursos, tío. Tenemos muchísimos recursos. No, mejor no. Mejor por aquí abajo. ¿Bajar? Bajo o no bajo, tío. Es que no lo sé. Vale, y ahora intentar ir para hacia allá. ¿Aquí seguimos una recta? Sí, sí. Vamos a seguir esta recta y ya está. Paso de enfrentamiento, paso de peleas. ¿Vosotros? Luego... me pegáis un... Una taja, por si acaso. Si puedo cruzar el río, lo cruzo. Sí, 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 sí se puede cruzar. Paso de vosotros. Vale, bajar e intentar llegar al desfiladero. No sé si sería buena idea. Vale, vamos bien. Vale, vamos. Vale, vamos. Así es... No sé cómo podría subir. Por aquí. Vale, vamos. Vale, vamos. Sube. No entiendo. Vale, vamos. Qué matanza, ¿no? Es que no sé No sé si irá por aquí, si no Me está haciendo un save, eso es bueno Porque podríamos incluso dejarlo por acá A ver, eso lo tengo desbloqueado Y lo tengo así Por jade comacho, pero A ver, se va Llevo sin ir para allá Desde que empezamos Es que no sé si acercarme Pero es que creo que no me va a valer para nada acercarme Otra vez más cerquino Ah, tomamos el caballo Podrecillo el caballo El caballo el pobrecillo como está El caballo el pobrecito mío está Está Kroki, está F No sé por qué mejor Limpiando Shushima En verdad, por lo menos hemos hecho una historia O una misión En hora y media Todo muy bien Todo muy acorde No, para allá Nada, pero vamos a dejar ya Que llevo una hora y media Me gustaría llegar hasta aquí No sé si va a dar tiempo Cruzar eso no lo podemos cruzar ahora No me vayas No puedo ir yo a nada No No, te espero en el otro lado Para que no diga que yo iba a pasar de ti Pero te has venido tú con mi Estás muerto Mi caballo no sabe acercarse a mí O como va la vaina esta Mi caballo es un bonger No se acerca No, no, no Es que no quiero darme vueltas Vale, de aquí para arriba ya está Sí, recto y hacia arriba ya está Hay alguna misión o algo cerca Un magantial Otro magantial para que se vea el culete del amigo Ay, el culete Sin sacar y culete a la vista Reflexionemos sobre... La carga del guerrero Si la vida de Samurai fuese tan sencilla como sumergirse en agua templada Más vida Más vida aumenta No, para arriba Mira por aquí, ¿no? El camino O por aquí Por aquí ya va el templo Vale, vamos hacia allí Voy a ver si puedo mejorar espada o algo Y ya lo dejo ahí en la ciudad Próximo día sí que no se lo podemos hacer Bueno, próximo día Próximo día Intentar ir Es que esto no sé por qué no está Desbloqueado Y esto da un poco Pero esto creo que sé por qué no es Bueno, ya veré Próximo día veremos a ver cómo nos la ingeniamos Es que tengo un montón de materiales al máximo No hay nadie Qué pesaditos son, tío Más pesado que un saco... Saco, papa Qué pasa, la ciudad está de arriba Ah, no, coño La ciudad está a la izquierda, cojones La ciudad está por ahí Aquí Vale, yo tengo que ir hacia el herrero, ¿no? ¿Arco? No tengo ¿Cómo mejoraría vuestro arco? Cuando lo tenga ¿Cómo mejoraría mi arco cuando lo tenga? Atardos secios, espadero Recogemos Señor vengativo ¿Qué es esto? Una máscara Hombre Es que esta es muy fea, tío No me gusta Es más fea que... Es más fea que todo Este nos va a dar algún consejo o algo Mi señor Hay un hombre Agita su espada Cortando el aire de las playas de Chutsu ¿Otro superviviente? ¿O un bandido? No lo sé Pero creo que está llorando Vale Es verdad que no nos hemos acercado a las... A las bocas ¿Cómo ando eso? Me honraría trabajar en vuestra espada, mi señor Mi forja está lista Katana Sakai Vamos a darle Chachi La siguiente Dale caña Vale, me hace falta un poquito más de... De hierro, ¿no? ¿De qué? Ah, de acero Bueno, hierro cuesta 65 Voy a seguir esperando por la katana Lo que pasa es que necesito acero Pero vamos, está todo bien Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Lo vamos a dejar hasta aquí Y el próximo día Ya te digo que no sé por dónde tirar No sé si... Perdida en el mar Y cómo llegaríamos hasta ahí Podríamos acercarnos hasta ahí No sé, voy a probar Por mirar De esta forma lo vamos a dejar Hasta ahí seguramente Pero... Vale Es verdad que no me ha acercado mucha gente Que me ha salido para hablar Es que ir para allá es imposible Bueno, no tan imposible Lo voy a acercar hasta ahí Vale, el próximo día iremos para allá Si el próximo día iremos hacia allí Haremos esta Y seguramente, pues... Yo no sé Intentar quizá de viaje rápido Limpio esto, limpio esto Y... Y no sé Me gusta limpiar las superficies Es verdad que algunas las tenemos Más o menos limpias Pero tenemos que intentar subir también esta parte En fin Veremos a ver lo que hacemos Pero próximo día A ver, ¿se puede guardar desde aquí? Guardar partida Nuevo datos Y se ha guardado solo, ¿no? Exacto Aquí estamos 6 de 11 Pues nada Nos vemos en un próximo video Esto lo que será Paséis muy bien Continuemos con todo Tenemos por delante Que nos vemos Hasta pronto Un momentito, chao Bye, bye Hasta otra Chao Adiós Sed buenos Y disfrutad Que es lo que importa Adiós Adiós